¡Adiós! 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 Ese organismo ... ... ... ... ... ... Muy bien! ¡Bienvenidos a Santora! ¡A ver Santora! ¡Dámenos a los grandes! ¡Ya están con los hombros, señorías! ¡Pasamos! ¡Vamos al canaván, señor Santora! ¡Vamos al canaván, señor Santora! ¡Vamos al canaván, señor Santora! ¡A la vega! ¡Que no me ponemos conmigo a Cama Val! ¡A la vega! ¡A la vega! ¡Que no me ponemos conmigo a Cama Val! ¡A la vega! ¡No me escuchaban! ¡Vamos al canaván! ¡A la vega! ¡A su alegría es un carcer limpo a RECO!! ¡A la vega! ¡A la vega! ¡A la vega! ¡Solo! ¡Gracias!